¡Suscríbete! ¡Oh, qué lindo! ¡No te rías! ¡Qué gran dibujante soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Aparte muy guapo! ¡Oh! ¡Me estoy desgraciando! ¡Oh! ¡Oye! ¡Listo! ¡Todo el mundo! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No me puedo mover! ¿Qué pedo con eso? ¡Ay, no! ¡No me mates! ¡Vale, sí! ¡Ah! ¡Ricky Martin! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Esto ya no! ¿Ya puse eso? ¿Está grabando? Sí, güey. Está muy chido esto. ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¡Ah! ¿Qué se me hace? ¿Qué es ese diablito? ¡Ah! Se veía que no iba a durar. ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo van a dejar! ¿Qué trae? ¡Lo van a fundir! ¡Ya! ¡Again! ¡Ay! ¡Está bien pesado! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale! 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 Ya lo sirve ¡Suscríbete!